Bueno, nosotros para analizar este tema de la mujer tenemos que ver las dos aristas que hemos trabajado desde el movimiento Luna Rojo, la parte política y la parte económica es fundamental para entender la violencia que ocurre en Latinoamérica porque tenemos países feudales donde la violencia es mucho más grande que en los países desarrollados. El mensaje que les puedo dar es que sigan en pie de lucha, la organización es fundamental en la organizarse pero teniendo una línea teórica, una línea fuerte, juntas compañeros y compañeras porque no hay que despojar a los hombres de las luchas porque aquí estamos luchando por un tema de clase más no un tema de género. Yo soy Calle Callejera, parte de la organización Vivas Nos Queremos Ecuador, estamos desde Quito este 24 de noviembre haciendo sentir el voz y el liderazgo de las mujeres feministas en Ecuador porque estamos cansadas de que nos violen, de que nos maten, de que nos desaparezcan y que nada pase y que al Estado le haya reducido el presupuesto a la ley de violencia de la mujer. Nosotras hacemos un llamado para que el poder de las mujeres se vaya multiplicando por todo el continente para que seamos la irradiación de lo que va a cambiar y transformar este mundo que tanto lo necesita. Por el poder de todas las feministas en América Latina, había ya la super power. Hola, soy Giovanna Lazo, del colectivo agroecológico. Aquí la idea ha sido venir a unirnos con esta lucha feminista que es la lucha de todos para evitar que nos sigan matando, que nos sigan violando, que la impunidad siga siendo una cosa de todos los días. Así que estoy súper contenta porque la convocatoria ha sido masiva y creo que es una lucha de todas las organizaciones, seamos o no seamos de una organización feminista. Esto es una tarea de todos. Yo soy Carla Sánchez de la plataforma Vivas Nos Queremos, que organiza la marcha. Y en el día de hoy nos convocamos una vez más porque lamentablemente el hecho de ser mujer en Ecuador y en América Latina es un elemento de riesgo. Lamentablemente en Ecuador a cada tres días una mujer es asesinada y el Estado y la sociedad son cómplices de esta violencia que sufrimos. Entonces nos convocamos en el día de hoy para denunciar al Estado, para denunciar a la sociedad por esta complejidad y para ser visible y dar nombre a todas las violencias que sufrimos porque es importante nombrar estas violencias para poder combatirlas. Por eso nos convocamos en el día de hoy con la consigna de que nuestros cuerpos no se tocan, no se violan, no se matan. Vivas Nos Queremos. Nosotras no está retrocediendo pero nosotras no retrocedemos. Mientras avanzan los fascismos, los asesinatos de mujeres, los asesinatos de dirigentes sociales y los desactivismos, nosotras no retrocedemos y por eso estamos de aquí hoy en un montón de países de América Latina. Vivas Nos Queremos. Hola, ¿qué tal? Soy Sandra del Áquila. Bueno, soy una de las coautoras de la campaña de concientización y prevención de la violencia Aquí te cuidamos, que nació en Argentina y bueno, estoy acá en Quito justamente promoviendo esta campaña y tratando de que América Latina se abrace en esta causa para justamente erradicar la violencia contra las mujeres y contra todas las personas porque realmente es lo que estamos necesitando. Abrazarnos a través de esta campaña. Aquí te cuidamos. Soy Viviana Rojas, soy parte del movimiento feminista por la fuerza de los hechos cada día en el Ecuador pero también alrededor del mundo. Hay muchos casos de feminicidio que se han agudizado en estos últimos tiempos. Además existe una violencia estructural en el sistema capitalista que agudiza esa violencia. Las mujeres en el Ecuador enfrentamos violencia económica todavía en relación a los sueldos, son mucho menores que a los hombres. Tenemos violencia política por la falta de participación y por la falta de espacios en los espacios de toma de decisión. Y también existe una violencia física y psicológica que enfrentan cotidianamente las mujeres. Por eso las mujeres no solamente aquí en Ecuador pero alrededor del mundo nos estamos organizando para resistir y para hacer frente al capitalismo pero también al patriarcado que todavía subsiste en nuestra escultura. Y también existe una violencia física y psicológica. ¡Resistencia feminista! Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas.